Lleno de naranjas Sopla en sus velas, el viento gigante, sopla en sus velas. Sopla en sus velas el viento del este, sopla en sus velas el viento del este. Llegan a una playa blanca y transparente, llegan a una playa blanca y transparente. Navega barco, velero, deja que los niños te llenen de sueños. Navega barco de oro, deja que los niños guarden tu tesoro. Llego de naranjas Barco navega y encalla en la playa Barco navega y encalla en la playa El rey le saluda desde su atalaya El rey le saluda desde su atalaya El rey le ha pedido mientras le saluda El rey le ha pedido mientras le saluda Dame una naranja y el ritmo de Cuba Dame una naranja y el ritmo de Cuba Navega barco, velero, deja que los niños te llenen de sueños. Navega barco de oro, deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Lleno de naranjas Lleno de naranjas Un barco navega Lleno de naranjas Un barco navega